Para que, nada más para retirar el cuerpo. Y yo volví a la vida. Y el médico me decía, bueno, tremendo héroe, porque usted venció la muerte. Usted la venció. Usted duró más de dos minutos muerto. Este programa llega a ustedes gracias a Real Sandwich. Los líderes en comida rápida. Los líderes en comida rápida. Qué loco, gente. Estamos aquí en Otro 500 TV. Hoy estamos con Manolo, un ex-alcalde de la comunidad de aquí, de Hormigo, Villa Altagracia. ¿Cómo estamos con él? No, estamos bien. Gracias a él. ¿Cómo se siente? Bien, bien. ¿Estás bien? Muy bien. Porque imagínense cómo nos vamos a estar bien. Tuve muy mal de la salud, pero ya me he recuperado. Tengo que sentirme bien. Me siento bien, gracias a Dios. ¿Y cómo es el nombre de usted? Mi nombre es Ladito de Jesús. Mi nombre es Manolo, tú puedes buscarme con quien quiera ese nombre. Y si no, pregunta, ¿dónde vive el mocho? El mocho de Hormigo, ¿cómo usted dice? Está en derecho, porque yo soy un hombre público. ¿Usted lo conoce todo el mundo? Todo el mundo. Mi nombre nadie lo oculta ni en ello vivo. ¿Usted fue ex-alcalde o es alcalde ahora? No, fui ex. Pero yo soy presidente de la Asociación de Productores de Cacao. De aquí de Hormigo. Y soy vicepresidente de la Asociación de Productores de Agricola de Villa Altagracia. Apava. Ok. Tenemos oficina en la calle de la 80. En la segunda, ahí está la oficina. Ok. Dime tú lo que tienes para apostar. ¿Cuánto tenemos ahí para apostar? Vamos a jugar un 5-3. ¿Y un 5-3? El que de cinco manos gane tres, gano y el otro paga una cerveza. Paga una cerveza. ¿Usted puede ver el cerveza? No, no, si yo no la bebo, la beben ustedes. Hay que darle duro al dómino. No, dele como usted quiera. Eso no hay que hacerle fuerza. Y dígame, vayan hablando. ¿Cómo fue que pasó eso? ¿En qué momento usted queda sin su brazo? ¿Qué año? Eso fue en el año 2004. Eso fue el 18 de septiembre de 2004. La tormenta Jenny llega al país el 17 de septiembre, en la noche. Hizo mucho daño. ¿Hizo mucho daño a esa tormenta? Sí, sí, hizo mucho daño a la agricultura. ¿En qué año fue eso? 2004. Tormenta Jenny. Ah, chiquito cuando hizo. Y yo como una responsabilidad de alcalde tenía que ver qué hizo. Y tenía que, para informar a la autoridad, que tenían que ver con resolver los problemas. Y ese, un cable en el suelo, de esos cables malos, un alambre que fue de esos alambres que tenía en Villa Altagracia de los años 50. Imagínate que estaba bien. Con una varita, le bajaron una lámina de alambre que tenía. Parece que la dejaron muy cerca. Cuando la luz llegó, me encontró con el alambre en la mano. Le di luz a todos esos sectores. La gente se sorprendió porque la luz era muy mala. Cuando vio que esa luz subió de repente. Oye, esta luz así. ¿Eso fue porque usted tenía el alambre? La cogió, yo hacía puente. Con un cable de alta tensión. Puente. Oye, eso es increíble. ¿Y por qué usted agarró el cable? Porque estaba partido. Y los íbamos empatados. Y usted tenía los dos. Y yo tenía dos cables agarrados. Cuando llegó la luz, pasó la luz por mi cuerpo. Completo. Es una historia fuerte. Pero gracias a Dios, ¿qué pasó? Pero hay que darle gracia a Dios por poder sobrevivir a un problema de esa magnitud. Hay que ser dichos. Lo daban por muerte ustedes. Claro, claro. Ya me habían llamado a Marino Mendoza. Porque llamaron a Gilla, le dijeron lo que hubiera pasado. Gilla lo llamó, le dijo que un cable me había quitado la vida. Pero en eso pasaron otra gente. Y ya lo que estaban conmigo, ya todo el mundo se había tenido que ir. Un compadre que quedaba ahí, pues que me quitó con un palo, me quitó el cable. Pero no fue para salvar la vida. Era para evitar que me convirtieran en un chicharrón. Y pasaron una gente con unos pedazos de carne de vaca al hombro. Y por encima de ocho pelos de alambre de cítrico, puló uno y me cortó por ahí. Ahí está la marca. Sí, pero eso se lo dijeron. Usted está inconsciente ya. Sí, sí, todas esas son las historias que me hacen. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Imagínate. Porque una de las cosas más fáciles que era la muerte, tú no la sientes. Pues yo te digo que sentí dolor de eso. Nada. 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 Pero. Lo llevan al médico. Me llevaron al médico. Pero cuando me ponían la mano para agarrarme, les dejaba los pedazos a la gente en la mano. Los dedos cayéndose. Agarraban de esos sacos que el cítrico utiliza para recorrer China. Las dejan abandonados. Y el saco de esos fue que me agarraron, me metieron en el saco y me ponían por las cuatro esquinas. Hasta llevarme al bate de los guineos. Ahí agarraron un tractor y agarraron una cama de un haitiano. Y se lo montaron para cruzarme del río porque el puente estaba ido. ¿En cuál de los dos puentes? En el puente de los guineos. El río más pequeño. Pero cuando eso crece, eso es enorme. Cuando se metieron conmigo con ese aparato, paraba el aparato medio o medio río. Esa es creciente. Pues la gente se arriesgó. Me desmontaron y rompieron eso. Me cruzaron y al otro lado estaba el camión de los bomberos. Y ahí fue que me llevaron. Llevaron a maternidad. Me llevaron a maternidad. Y de ahí, la ambulancia del puerto, fui yo que la entrené para ir para la capital. Llega a la capital. ¿Qué dicen los médicos? Pero los médicos, cuando Marino Mendoza fue a la plaza de la salud, buscando un lugar para mí, no había. Tenía un amigo médico que dirigía el Morgan, el área de Quemado. Y fue a su casa. O sea, ya estaba listo para irse de gira con la familia. Le explicó lo que había pasado. Y uno no va. Y fueron, sacaron un quemado que estaba más, ya estaba medio aliviado. Pasé un puerto a mí. Me metieron ahí. Cuando me limpiaron todos esos quemados, le dice el médico a Marino, que no había vida. Que no había vida. Y le preguntaba, pero no le queda nada. Dice, él queda muy mínimo. Sale muy caro luchar por ese chiste de vida de Marino. No importa. Haga lo que haya que hacer. Y mira en el toro. ¿Usted no había despertado cuando ya estaba? No, no, no. ¿Y en qué momento usted de piel? Yo desperté, si te digo que te puedo decir cuántos días, pero yo sé que desperté como a los dos días. A los dos días porque cuando yo desperté, vi a Julián Mateo, me quedaba en la cabecera de la cama. Cuando yo hago así, Julián me preguntó, ¿tú sabes dónde está? Yo le dije, no. Me quedaba bien de la cabeza, ¿eh? Digo, no, yo no sé dónde estoy. Dice, te pasó esto y esto y esto. Pero estoy... Y usted se ve, cuando usted mira su brazo así, que no lo tiene, ¿qué le pasó por la vida? No, no, nada. Ya el problema está ahí. Ya lo que hay que luchar por la vida. No, 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 estoy vivo. Luchar por la vida porque ¿qué vamos a hacer? Y pasé unos ratos muy duros, ¿sí? Porque tenés que quitarte toda la piel que te quedó para ponértela en la parte que te afectó porque fue una quemadura de un 20% del cuerpo a tres grados. Mira la profundidad que eso tenía. Eso hace que te afecte todo el cuerpo porque quitarte una piel para ponértela en otra, las dos partes están afectadas. Una de las quemaduras y otra por la cirugía que te hacen. Y la primera vez, duré 15 días. Ahí duré como un día una depresión pulmonar. Me vi... Bueno, automáticamente yo morí. Según lo que me dicen los médicos, yo duré más de dos minutos muerto. Ya estaban llamando a la familia, la familia reuniéndose. Nada más para retirar el cuerpo. Y yo volví a la vida. Y el médico me decía, bueno, tremendo héroe, porque usted venció la muerte. Usted la venció. Usted duró más de dos minutos muerto. Después venía mi enfermera y ponía a hablar conmigo. Me decía todo lo que aconteció. Y me pusieron ahí, comenzaron a meterme al psicólogo. Me traían uno y comenzaba a hacerme preguntas, y pregunté, y llenando, y llenando, y llenando. Y se iba ese. Y al minuto venía otro. Y me hacía la misma pregunta. Cuando iba por el tercero me di cuenta que era analizándome a ver cómo estaba... Ah, de cabeza. A ver cómo estaba la cabeza, a ver cómo está eso. Y eso me animaba más y no le fallaba. Se dieron cuenta que yo estaba bien. Y los que hubiera que trabajar problemas del cuerpo. Y me dieron de alta los 15 días. Pero cuando llego a Villa, que la gente se dio cuenta que yo estaba ahí, comenzó la gente a correr. Y esos calores hicieron que los injertos, especialmente los de esta parte aquí, se murieron. Eso hizo que me pusiera de muy mala manera. Me puse muy grave. Tuvien que salir de nuevo. Y tuvien que limpiar de nuevo ese cuerpo. Y de nuevo hacer la cirugía. Hacer cirugía de nuevo. Wow. Y ahí duré 25 días más. Que en total, 40 días. Yo vine a comenzar a caminar como al año y medio. ¿A qué usted se dedicaba? Lo mío siempre ha sido... O sea, yo de familia agricultor. Todos esos productores de mi papá. Era productor de cacao. Y mi vida social, brigando con asuntos políticos y cosas. Yo vivía en ese ambiente. Pero siempre trabajando por la comunidad. Cuando me vivía en esa condición, lo único que le pedía a Dios, permíteme caminar en mi comunidad. Servirle a la comunidad así, con el orgullo de ser el único sin mano. Y así tengo 16 años. Pero es muy increíble mi vida. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo uno puede sobrevivir así? Porque hay gente con menos problemas que lo que yo tengo. Y puede y se dedican a estar pidiendo. Yo no he sido así. Yo he sabido luchar con mi vida. Sostené a mi familia. Y era esa misma niña que está ahí. Yo gasto a esa muchacha para tener ese título que tiene. Más de 600 mil pesos. Ah, es profesional. ¿No sirve usted? Hay dos licenciadas. ¿Qué son? Hay una licenciada en educación básica. Y esta ahora es lengua española, versión letra. Recién graduada. ¿Su logro? ¿Y usted fue quien mantuvo ese? Claro, claro. Yo pagaba 2.500 mensuales en la UNED. Pero tenía que darle 1.000 toda la semana. O sea que trataba semanal. 4.000 y pico de pesos en la semana. ¿Y usted ha casado usted? Yo. Yo sí, yo tengo mi esposa. ¿Por qué te lo manda? ¿En ese tiempo? No, no, porque yo tengo cuatro hijos con una sola mujer. Tengo 46 años con esa señora. ¿Pero usted se casó ahora después que le pasó eso? No, no, no. Unión Libre. De 1975 a 12 de marzo. ¿Mi primera hija nació 12 de marzo de 1980? 80. Esa es mi primera hija. Tiene ahora 41 años. ¿Y actualmente está casado? Sí, sí. Yo tengo mi esposa. ¿Esa esposa la quiere usted? Porque en momentos así hay mujeres que se van. No, que sueltan todo. Claro. No, como esas son pocas. Son pocas. Porque recientemente, lo que yo pasé recientemente, yo era un año ahí postrado con una enfermedad rara que me salió en la piel. Y a los médicos locos porque no sabían qué era eso. Fui siete veces al Instituto de la Piel y me trataron como 17 médicos y ninguno podían saber qué era lo que yo tenía. Automáticamente me abandonaron y luego tuve que volver, pero ya cuando vuelvo con una referencia o una especialista y ese me está, todavía estoy tratando, todavía tengo medicamento, pero mejoré. Una enfermedad, qué bueno que la conozco a la gente. Esa enfermedad la llaman pérfigo. Eso en la piel. En la piel, pero muy peligroso. Tú entras a internet, busca eso y te va a presentar qué es lo que hace en los cuerpos. Eso le da a la gente, ya me quedas, ni la verdad. Y todo eso lo pasé yo. Nadie contaba conmigo. Nadie. Esa mujer ahí. Y eso, con estrellas. La suerte es que no es contagiosa, sino que esto es muy bien. Y mira cómo todo. Pero yo he tenido mucho logro después de eso, de este programa. Porque yo he hecho diplomado, Desarrollo Local, Legislación Municipal con Enfoque de Género. Primer diplomado en la República Dominicana. Se dio en Villa Altagraza con la institución CEPAE, Visión Mundial, FUDEBA y la UNED. Eso, los facilitadores, todos eran extranjeros. ¿Usted sabe algún idioma? ¿No más español? No, porque ellos dominan mucho el español. Ok. Pero yo me he tratado con muchos extranjeros. De Colombia, de Brasil. ¿Pero qué usted hacía antes que ahora usted dice que no lo puede hacer? No, no, yo hago lo mismo. ¿Todo igual? Y más. ¿Más? Claro, porque tengo más tiempo. Porque a veces uno dedicaba tiempo a cosas que no eran importantes. Ahora yo, mi tiempo... ¿Por qué tienes más tiempo ahora? Porque tengo... Por ejemplo, yo salía por ahí y me sentaba en una mesa de dominó. Pasaba el día tomando cerveza por ahí. Eso eran cosas en el aire. Ahora, cuando tú me ves en un lugar, o estoy en una reunión social, o estoy en mi casa, o estoy andando a la finca. Pues yo tengo... ¿Tiene finca? ¿Tiene mucho terreno? Yo sí tengo una cuanta tarea de cacao. Automáticamente casi de eso que uno... ¿Usted vive del cacao? ¿Se puede decir? Sí, pues conozco mucho de eso. ¿Qué raro que no tiene arroz? Porque yo no tengo tierra para eso. Ok. Yo tengo más conocimiento de los cacaos. Ese es mi fuerte. Trabajamos en asociaciones. Hemos podido descubrir lo que es el comercio del cacao. Porque lo que es el cacao, lo más fuerte es conocer su mercado. Y ya yo lo conozco. Yo hice nueve meses de escuela de campo con la gente de Colombia. El técnico mejor de Colombia estuvo aquí en la República Dominicana. Manuel Adana lo llaman. Vino aquí por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos. Su departamento de exporta calidad. Conjuntamente con el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana. Por su mismo departamento. Y ha venido a ayudar a uno a los que mejorar la condición del cacao. Yo he aprendido mucho de ello. ¿Y qué usted ha hecho por esta comunidad de hormigos? Todo lo que tuve aquí, que tiene que ver con desarrollo, aquí está mi cabeza. Ok. Yo fui el autor de una famosa marcha negra que se dio en Villa Altagracia. Cuando teníamos el problema del puente de Aina. Esa famosa marcha negra que todos los muertos políticos de Villa Altagracia tuvieron que nacer. O sea, revivir ese día. Cuando vieron que tuve este campo con mujeres, con los niños en jalón, vestidos de negro, reclamándole al gobierno. Toda la lucha que se dio para conseguir ese puente, yo tuve en la cabeza. Pero también todos estos caminos que tuve, fue una lucha nuestra. Danilo Medina vino dos veces a este campo. La primera vez lo traje aquí a hormigos. Algo que nadie lo creía, solamente cuando llegó. Después lo trajimos a Maizal. Cuando vino a Maizal conseguimos un camión para la asociación que dirigimos. Conseguimos un proyecto de casi 12 millones de pesos para lo que es fermentación, secadero de cacao, orgánico, para el mercado internacional. Nos donó un vivero de tres mil y pico de tareas. Está funcionando en mayor de ley. No sé si tú has pasado por Maizal algún tiempo. Yo he pasado por Maizal. Cuando tú ves ese secadero que está en la ley, que quedan así. Esa parcela es de la asociación nuestra. ¿Y cómo es la calidad del cacao que tenemos nosotros aquí en Villa? No, no, porque el cacao es de la República Dominicana en sí. A pesar de que somos los productores menores del mundo. Lo que es Colombia, Brasil, el Perú, El Salvador, Ecuador. Toda esa zona de esos países, de la cuenca del Amazonas, donde es el origen del cacao. Ellos son el 80% de los productos del cacao del mundo. Nosotros somos el 20%. Pero tenemos la ventaja de que somos los mejores en sabor y aroma. Eso hace que tengamos de los mejores mercados. Que a veces uno no se da cuenta porque quienes hacen el comercio del cacao son empresas. Y ellos nunca quieren que los pequeños productores se den cuenta quiénes somos en el mundo. Para comprar el cacao más barato. No, no, para hacer lo que ellos quieran. Nosotros nos hemos dedicado a eso. Hemos encontrado muchos problemas con eso. No nos han quitado la vida de chico. Sí, pero vamos a mejorar. Ahora es buena la venta de cacao. Sí, sí. Los precios tienen que mejorar, por eso se centra en competencia. Ahora mismo, ¿cómo está el cubo? Nosotros no vendemos por cubo. No es por cubo, por saco. Nosotros vendemos por kilo. Y a nosotros nos sale casi a 6 mil pesos. Nos está saliendo ahora mismo el quintal. 6 mil pesos. Sí. Y vamos mejorando. Estamos llegando a acuerdo con comercializador internacional. En esta semana que pasó, se firmó un acuerdo a pavas con ellos. Ellos fueron los que ganaron el premio de la mejor calidad. En el mundo. Con el cacao y el cacao. ¿Usted me va a ganar? ¿Usted me tiene que dejar? ¿Gana aquí? No, usted me tiene que dejar ganar. ¿Tiene la cajita? ¿Para que la entrevista de lo que tiene? ¿Yo no tengo que recargar? No. Porque es una jugada pintitín. Dale, ya, me perdí. Pues barato. Ay, ya, ya. Pero nada, para hacer aquí. O si usted quiere decir algo más. ¿Qué quiere decir? No, es bueno que, mira, es bueno que la gente conozca. Porque a gente ve a uno caminando y no se imagina. Lo que te ha pasado. Sí, sí. Pero no me siento mal porque he conocido mucho. Yo tengo más de 7 u 8 certificaciones que las logré después que pase esto. Por ejemplo, hablar de ese diplomado que yo tengo. Te habla de la municipalidad. Yo soy uno de los villaltagracianos que conoce más de lo que son las leyes municipales. 176 en 07. Eso es de los que más conozco de ella. Porque yo la estoy siguiendo desde que el presupuesto participativo no era una ley. Yo la estoy siguiendo. Se convirtió en ley. ¿Usted tiene la capacidad de ser síndico de Villalagracianos? Cuidado. ¿Más? Lo que pasa es que este país no llega a cualquiera porque aquí hay que tener dinero. ¿Qué le impide? ¿Qué le impide usted? Que no hay dinero. Y aquí se gana porque tú tienes dinero, no por conocimiento. Claro, porque hay mucha gente que ni estudian y son síndicos, diputados. Los regidores que este pueblo ha pasado, tú me lo sientas todo ahí. Y tienen que saber cómo van a hablar conmigo. Sí, claro, porque es que llegan a veces porque tienen una línea política, tienen un poder político, le hacen un nombre, pero no están preparados. Y a veces van con la intención de no servir al pueblo. Van con la intención de cambiar su medio de vida. Pero nosotros que luchamos, conocemos la idiosincrasia de la gente, donde la gente tiene más problemas. Si llegamos a un cargo de eso, lo que vamos a exigir es que la cosa se maneja con transparencia para que los recursos puedan avanzar. Usted me dice que es político. Sí, pero... ¿En su partido no han visto la capacidad que usted tiene? La ven. ¿Y qué pasa? La ven. Hay siempre... Pero siempre hay uno que dice, bueno, pero que este puede cortear su política. Si llevamos este, tenemos que cargar con él. Aunque me lo propusieron. Cuando Luis vino ahora de nuevo a pirar, vino aquí. Me dijo, queremos que tú a pires ahora. Yo le dije, Luis, pero ¿cómo? Yo no tengo un peso para eso. Me dijo, no, 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 no te preocupes, yo puedo con eso. Pero yo no quiero de esa manera. No. No, no, porque cuando otro tiene que financiarte una campaña, tú estás sujeto a que es lo que él diga que tú tienes que hacer. Pues que le dé un consejo para ya finalizar la entrevista. A esos jóvenes que tienen en su brazo, bueno, que no están en la circunstancia que usted está, que viven haciéndolo mal hecho, que usted lo ve pidiendo. Yo no entiendo eso. ¿Y usted qué está bien? Yo no entiendo eso, ¿eh? Porque no hay cómo tú justificar que tú tienes que, por necesidad, hacer cosas indebidas. Claro, porque oye lo que dicen. Cuando usted pide, dicen, pero usted tiene sus dos brazos, bueno. Usted tiene sus dos brazos. Usted que tiene los brazos así. Y nadie me ve en la calle pidiendo. A mí no. Usted nunca pide. No, no, no. Es que mi padre no me enseñó a eso. Ese hacía cualquier cosa. Es decir, tenía que salir de cualquier pedacito de tierra que tenía para llevar un saco arroz a mi casa. Lo hacía. Mi papá duró, que recuerdo yo, 11 meses trabajando hasta los domingos con una asada en el hombro, en la caña. Largó la piel como un alagarto. Cambió la piel buscando comida para nosotros. No nos enseñó a pedir, ni mucho menos a hacer cosas malas. Dar un mensaje a esos jóvenes que están dañando la sociedad. Que piensen que siempre hay algo que hacer que no daña tu conducta. Que no daña tu conducta. Por ejemplo, nosotros aquí en los campos. Yo quisiera que me aparezcan dos jóvenes ahora, que me digan a mí, yo quiero trabajar. Que yo les digo, bueno, pues ven. Ya no mañana, ven el lunes. Que yo tengo un trabajito por ahí. Yo te pago a 500, yo te doy comida. Mira, pero tú vas a trabajar y yo, tú me echas de día de trabajo y yo te doy mil pesos. Ahora no, te sientes a bebértelo todo porque cuando cerveza se van los mil pesos. Bébete una. Al paso que esa fábrica no es tuya. Esa droga, deja esa vaina. Que te van a matar. Porque ese es un problema. Si no te mata la policía, te mata otra. Se puede vivir sin hacer daño. Se puede. Pero hay que sudar el cuerpo. Porque yo te digo una cosa, yo estoy aquí. Mi hijo está por ahí. Un gancho al hombro y otro muchacho atrás pagándole el día. Y la mamá atrás, recoletando cacao. Entonces, pues yo no quiero que después que mi hijo salga por ahí con dos mil pesos en el bolsillo, que yo se lo doy de mi cacao, que venga nadie y me lo atraque. Óyeme, eso es increíble. Porque así te lo hacen. Hay cosas así que han pasado, que vienen de trabajar. Y te lo quitan. Eso duele. Eso duele. Se puede vivir. Yo soy un ejemplo de eso. Le digo que esa muchacha que está ahí, recién graduada, yo he gastado más de 600 mil pesos en ella. Más de 600 mil pesos en ella. Y con lo que yo puedo, mi cacao, cuando yo veo que me llegan con 20 mil pesos ahí, pónganlo ahí, ya ustedes saben de quién son. De las que está estudiando. Pero eso es lo que yo le puedo dejar a ella. Esa es su herencia. Ya, pero ya usted terminó con eso, ya. No, no, ya yo terminé, porque yo era más chiquita. 23 años tiene. Ni novio tiene. ¿Y cómo usted se siente? Me siento bien. ¿Se siente que ya todos sus hijos estudiaron? Y que mi responsabilidad como padre. Yo he asumido mi responsabilidad como padre. Ahora, ella me ha dado señales de que mi dinero no ha sido perdido. Porque tú no la ves en la calle. Aquí hay gente que no la conoce, a esa todavía, tiene 23 años. De manera que, con un esfuerzo. Hay muchos padres que tienen su brazo y todo y nada. Y tienen más facilidad de manejar dinero que yo. Y de darle una educación que se merece. Y no lo han hecho. ¿Usted cree que la delincuencia es falta de educación? Claro, pero muy claro. Pero de que un niño te dice a ti, yo no voy para la escuela. Y tú lo dejas que haga lo que quieras. ¿Qué tú estás? Tú lo estás mandando a que lo busque fácil. Y lo único fácil es que te den un tiro y te quiten lo que tú quieres. O que se lleven una funda de droga y comiencen a dañar el país. Eso es peligroso. Pero si tú haces un esfuerzo, tus hijos cogen un buen camino. Yo tengo un muchacho que eso vale dinero. El que pregunta por el hijo. Con un hombre como usted, con esa mente. El que pregunta por ese muchacho. Todo el mundo tiene que decirle, una estrella de joven. Él vive ahí. Esa mujer que está ahí. ¿Y qué edad usted tiene? Yo tengo 65 años. Yo soy mayor de una familia de 10. Mi padre murió. ¿Nacido y criado aquí? Sí. Mi papá nació aquí, se crió aquí. Mi mamá es de Maizal. ¿Y usted nunca pensó salir de aquí? No. No. Yo le he tenido amor a esto. Cuando yo construí esta casa, muchos amigos me criticaban. Hacían diversión. Digo, de broma, en un campo. Digo, yo vivo que quiero estar cómodo. Aquí que yo vivo. No, que la educación, si tú quieres, desde cualquier lugar, tú puedes educar a tus hijos. Claro. Y muchos que viven en esos barrios de Villa Altagracia no han educado nada. Ahí es que está la delincuencia fuerte. Ahí sí. Y están más cerca. Entre tanto, yo tengo dos profesionales. Claro. Pero nada, dígale algo, si le quiere decir algo a esos homens. Sí, sí, que estudien. Que estudien. Es lo mejor. No hay edad para estudiar. Yo tengo un amigo que se hizo abogado con 60 años. Posiblemente usted lo conozca. ¿Cómo se llama? Él es de Lo Fría. Él vive por esa línea del barrio Duarte, por ahí. Sí, yo conozco a mucha gente de Lo Fría. Machón, le dicen machón. Pues bien, pero nada, gracias por darnos esta entrevista, esta historia que mucha gente todavía no la sabía. No, yo soy más de ahí. Ustedes son de ahí, pero ya he tenido que hacer ahora, en otra ocasión podemos seguir. Podemos coger otra para otro tipo de cosas. Claro. Lo que he sido de mi vida social, los conocimientos que tengo, en distintas cosas. Ok. Que ni siquiera mis propios hijos lo conocen de verdad. Ah, pues eso, hay que ser otro en esta ocasión. Sí, sí, yo tengo muchos materiales buenos que le sirven aquí a cualquiera. Ok. Sí, yo he descubrido muchas cosas. Yo me he dado la oportunidad de que conozca muchas cosas. Porque no sé si es porque la gente, al ver a una persona... ¿Usted lee mucho? Sí, me gusta el arte. Me gusta. Es un libro. Yo tengo siempre libros que quizás no lo han leído ni los profesores en este país. ¿Usted lo leía antes de pasar eso o ahora? Yo siempre me he gustado lo de él, pero lo he dedicado más tiempo después que pasé esto. Ok. Sí. Ah, pues muchas gracias, Manolo. No, estamos a su orden con... ¡Estos chistes! ¡Estamos troquenidos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!